Escucho, no escucho, ahí va Qué lindo, qué lindo No debemos de pensar Si todo es diferente Hay momentos como este Que pasan por mi mente No se piensa en el verano Cuando cae el miel De lo que pase un momento Y volveremos a ver el amor Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni un momento tan quieto Nos ha preocupado Una vez nos refugimos Hay que separarse Felicimos la paleta Antes de emprender el viaje Tú No podras faltarme Cuando parte todo A la que te doy Tú Hay que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das la fuerza Para no marcharse Tú No podras faltarme Cuando parte todo A la que te doy Tú Hay que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Para no marcharse Tú me das la fuerza Tú Tú Bravo ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!